Bueno amigos, estamos aquí junto a Elvis Crespo presentando su nuevo disco, Octava Producción Indestructible Elvis, ¿cómo estás? ¡Eh la cosa! Contento, contento de recibirte de que me permitas a través de este programa de presentar mi nueva producción discográfica mi nueva entrega, Indestructible donde la canción 15 Inviernos está comenzando a sonar en la radio fuerte donde Hey Dude ha comenzado de forma underground a cautivar al público bailador y contento, de verdad, lleno de mucho entusiasmo este disco está bien completo, bien bailable les va a encantar Indestructible, ¿cómo es eso? O sea, a usted nadie lo puede destruir, nadie lo puede derrotar cuéntanos cómo así sale el título para el disco El título me lo puso mi manager me dijo Elvis, tú eres indestructible soy un artista bendecido donde he tenido la oportunidad de a través de los años de presentar canciones que no pasan de moda canciones que pueden cruzar con barreras culturales y barreras del idioma y eso pues me ha permitido, ¿verdad? tener una carrera indestructible ¿Mantienes la línea de Elvis Crespo, el mismo sonido, el ritmo que te categoriza, que te ha puesto en la cima? Bueno, yo soy un cantante particular porque mi voz es una voz única mi proyección, mis eslogans en la forma en cómo yo las defiendo, ¿verdad? vuelvo a lo mismo es un disco actualizado le di un update a mi carrera, a mi nombre solo al disco el look completo está cambiadísimo cuando fuimos escuchando el disco nos dimos cuenta de que el pelo largo no iba con esto de que era una imagen más agresiva más rebelde más actualizada, más fuerte y ahí fue que decidimos hacer este cambio y cuéntanos, o sea, fue idea tuya hacerte el mohawk con todo el cuero y los colores que te veo como medio rockero también fue un trabajo en equipo yo dije, mira, déjeme esto así o el otro me dije el guandamonte medio así te recomiendo esto el otro esto ¿Esto fue una inspiración o algo con el look? No, cogimos a Lady Gaga a Avatar a Toño Rosario los metimos en una licuadora y lo que salió ahí cuando vimos el resultado final en un vaso dijimos que esto es lo que va para el cabello del discrepo y aquí está este look perfecto, bueno la canción que me estás contando 15 inviernos háblanos un poquito sobre el video musical que estás promocionando el video lo firmamos en República Dominicana en Juan Dolio una canción que se prestó para este tipo de escenario el video está bellísimo lleno de muchos colores carnavalesco la canción es hermosa yo pienso que la integración de son de tambora me permite llegar a una audiencia joven estoy bien entusiasmado entusiasmado con este lanzamiento y esta canción ha hecho una gran contribución a este lanzamiento increíble bueno, tú sabes que obviamente me imagino en el momento de que sale un disco está el virus ese terrible que no es la gripe porcina aunque ya pasó de moda la gripe porcina pero la piratería ¿tienes alguna herramienta algún arma con la que tú crees que con eso vas a combatir para que seguro obviamente no todos tus fanáticos que te apoyan compran el disco original y la música pero ¿cómo vas a hacer para combatir contra todos aquellos pirateros que están ahí bajando la música de internet? no pensar en eso concentrarme en hacer una buena promoción visualizarme ¿verdad? recibiendo cosas positivas y nada, trabajar si me pongo a pensar mucho en eso ¿cómo te digo? se me va el objetivo tú tienes que pensar en el objetivo no en los obstáculos pienso en el objetivo que es trabajar mucho que la gente llegue este disco de una forma especial ya que lo he hecho de esa forma y que lo demás pues todo eso lo dejo en las manos de Dios y el universo de todas tus canciones que tienes aquí ¿hay alguna que sea tu favorita la cual ya no puedes esperar para promocionarla? si me gusta La novia bella ¿sí? ¿cómo así? es una canción que se le dedica a mi esposa cuando me casé con ella cuando termino de cantar la canción el trompetista va donde a mí me dice ¿me puede grabar esta canción en este mensaje para dedicársela a mi novia? ahí me doy cuenta de que la canción es una canción especial y que tiene muchas posibilidades de hit que bueno, bueno espectacular y cuéntanos que es lo que vas a estar haciendo en los próximos meses ya bueno muy pronto se acabe el año pero cuáles son esos planes trabajando mucho defendiendo este disco con mucha pasión y con mucha entrega el disco tiene muchos sencillos que van a ser super hits eso lo profetizo lo verbalizo y entregado entregado en este trabajo yo que le esperé y ella no llegó yo que le juré y ella me juró volvernos a ver tan pronto caiga el sol y hace 15 años que el sol ha caído y su calor marchito todo mi amor que tal amigos les saluda Elvis Crespo el indestructible y estás aquí en Hola TV es la cosa yo que le esperé ella no llegó yo 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 Gracias.